Se llama Piscineras Embrazadas porque hasta ahorita estamos viendo tres embarazadas y ahí también una señora más como embarazada Gato Animador Relax Borracho, ¿eh? Ya Chicos Borracho, ¿eh? Borracho, ¿eh? Borracho, ¿eh? Borracho, ¿eh? Gato Animador Gato Animador está con su hermano Christian Castro acá en la piscina un club privado de Lima Norte junto con música electrónica